Bueno, entonces, cuando hablamos de localización en el aspecto del continente asiático, hay que saber que el continente asiático se encuentra entre la línea ecuatorial y los 77 grados del latito norte. Para verlo mejor, también les tengo aquí la aplicación de Google Earth, que se la voy a compartir. Y con Google Earth es más fácil. Ok, aquí confírmeme que están observando la aplicación de Google Earth en este momento. Sí, eso es lo que están viendo. Sí, yo estoy viendo, estoy viendo. Estamos viendo Centroamérica. Bueno, entonces ahí Centroamérica, solo como dato ahí pueden ver la fosa que está en la zona de subducción de la placa de Cocos y la placa de Caribe, ¿verdad? Ahí pueden ver esta parte que es una zona de subducción. Bueno, pero el tema es Asia, entonces nos vamos a ir para el otro lado. ¡A China! ¡Oh, China! Entonces el continente asiático, hay que tener claro para empezar, que se encuentra por arriba del Ecuador. Entonces el continente asiático es enorme, como pueden observarlo ustedes en esta escala. Pero vamos a tratar de quitarle, a ver si yo le puedo quitar las nubes. en configuración. El continente asiático se supone que es el continente más grande, ¿verdad? Sí. Sí, es el más grande. Sí, es el continente más grande. Vamos a ir viendo los lugares de acuerdo a donde lo vayamos necesitando. Entonces... Voy a tener una pregunta. Pregunte. ¿Turquía es parte de Asia o parte de Europa? Ya, ya. Es buena pregunta. Es como el caso de Rusia. Recuerden que Rusia tiene parte de Rusia en Europa, en Europa Occidental, en Europa Oriental, y parte está ubicado en Asia, ¿verdad? Sí, de los montes Urales. Sí, de los montes Urales. Pero en el caso de Turquía es una situación que depende desde la óptica que lo mire, ¿verdad? Porque en cuestiones políticas Turquía se perfila más como parte de Europa. Sí. Y en cuestiones de geografía lo involucran bastante los asiáticos como parte de Asia. Sí. Pero es algo similar que pasa con Chipre. Pero lo más correcto es verlo como parte de Europa, Turquía. Turquía es como parte de Europa. Sí, porque su historia está vinculada a Europa. Hasta en las guerras mundiales tuvo que ver... Sí. El Imperio Otomano. Es correcto. Entonces, ¿cuáles son los límites de Asia? Miren, aquí al norte es el océano hacia el Ártico, al sur el océano Índico. Por el este tenemos el océano Pacífico y al oeste tenemos los montes Urales. Aquí en el mapa de Google Earth, los montes Urales se los vamos a mostrar por donde quedan. También al norte, cerca de la ciudad rusa Ufa. Sí. Aquí vamos a poner montes Urales. Montes Urales. Montes Urales. Entonces, aquí ya nos ubicó los montes Urales. Ustedes pueden ver, en sí no es que sean exageradamente unas supermontañas altas, ¿no? Pero sí, es una cordillera importante que separa a Asia de Europa. Toda esta zona de aquí son los montes Urales. Una cordillera. Una cordillera y llega hasta la parte, hasta la parte norte. Hasta el norte. Casi llegando. Casi llegando. Justo, casi a la costa. A la costa. Correcto. Entonces, estos son los montes Urales, ¿no? ¿Lo aprecian ustedes ahí? Ajá. Entonces, esta es la frontera de Asia con Europa. Para este lado está Europa y para este lado está Asia. Ahí se mira, ahí se mira bien. Bueno, entonces, siguiendo con la otra diapositiva. Para analizar el relieve europeo, ustedes saben que… La costa norte de Europa siempre ha sido muy rara. Todas las costas de Europa y la de Asia son bastante irregulares. Esa irregularidad de las costas tiene que ver bastante con el deshielo de los casquetes polares. Porque esa zona es bastante irregular. Y hay una formación de relieve que se llaman fiordos. Y ahorita se los voy a enseñar en el caso de los fiordos que quedan en Europa. Miren, por ejemplo, esta parte aquí de Noruega. O Suecia. Suecia y Noruega. Cualquiera de los dos, pero más que todo Noruega. Esta parte de aquí, ustedes van a ver cómo es de exageradamente irregular. Cuando decimos irregular es que tiene demasiadas entrantes y salientes. Y es pura montaña. Sí. Y si se acercan aún más, van a ver que hay cualquier cantidad de islitas ahí y todas son súper irregulares. Y eso en buena parte se debe al deshielo, que el deshielo produce ese problema en el suelo en la etapa continental. Esas islas actualmente se encuentran con un gran número de población. Perdón, ¿cómo dijo? ¿Esas islas? ¿Esas islas actualmente se encuentran con un gran número de población o son islas así como que dice, islas veraneras? Veraneras no, porque el clima es puro hielo. Hielo día, noche, verano, otoño, primavera. No, sí, o sea, yo me refería como a islas turísticas, no veraneras. Paisajes turísticos sí los tiene, es hermoso. Hay en ciertas partes del año, hay unos paisajes hermosos, pero no es un lugar turístico por el frío. Los turistas no les gustan en los climas extremos, pero pueden ver ustedes. El sur es la parte más habitada. Bueno, esta es para enseñarles la irregularidad, el relieve de estos lugares. Entonces, por eso se forman penínsulas. Yo les expliqué la vez pasada que una península es cualquier parte del continente que se mete en el océano, que se extiende como un apéndice, como esto de aquí. Sí, pero la cosa chistosa de Escandinavia es que hay como un golfo dentro de una... Esta parte es una península, se llama la península de Kola y es parte de Asia. O las penínsulas que tenemos más aquí a este lado. ¿A alguien se le escucha bien feo el audio, eh? Sí. Como que estamos con el agua. Sí. Sí, miren. Todo esto es Asia, ¿verdad? Pero aquí hay otra península que es bastante famosa. De Asia. Que es esta, miren. Esta península gigante que se ve aquí. Esta península se llama la península de Kancharta. Y una península que aquí lo menciona en la otra diapositiva. Miren, aquí está la península de Hindustán, que es la parte de la India. La península de Arabia Saudita. Quiero que recuerden eso. Península significa zona del continente que se introduce en el océano. Es lo opuesto de un golfo. Un golfo es cuando el océano como que se mete en el continente. Tenemos esta otra península que es la península de Malacca. Que es aquí donde está Malasia. La península de Corea, donde están las dos Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur. Que como ustedes saben, es una península también. Tenemos también la península de Indochina. La península Indochina es la península donde se encuentra Tailandia, Camboya. Y que en el mapa. Ahorita les pongo el mapa de Guler. Esa península tiene algo bien particular con nosotros. Es que comparte un clima muy parecido. El clima tropical de ahí. Aquí está la península de... Donde se encuentra Camboya, Vietnam, Tailandia. En esta zona el clima es muy parecido al de nosotros. Un clima tropical. Y la otra península sería esta que está aquí. Que es la península de Malacca. La otra península sería la península Indochina. Que es donde está India. Incluso aquí hay una península pequeñita. Y otra península grande que es esta. La de Arabia. Entonces esas serían las penínsulas del continente asiático. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Joana? ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno. Ay, ¿yo? Creo que todos sienten... Quería preguntar que si la península de Indochina abarca absolutamente todo China y la India. O sea, no es tan... No, la península, la península Indochina... Ve, perdón. Ahorita se la voy a poner en el... La península... Llega hasta donde... Hasta esta línea. Vamos a ver si podría hacer una línea aquí. Puedo hacer con un resaltador. Si usted tiene esta línea, solo abarca prácticamente la India. Esta es la península. Solo esta parte. Ya para adentro ya es parte del continente. Esta es la península. ¿Alguna otra pregunta? La India era una isla, ¿verdad? Sí. Sí, eso es un dato bien importante que hay que tomar en cuenta. La India, en su historia geológica, la India era una isla y luego se unió al continente asiático por el movimiento de las placas tectónicas. Se fue uniendo y terminó enganchándose ahí. Y haciendo que subiera el... Se deformara el terreno y se creara la cordillera de los Himalayas. Los Himalayas. Sí, donde está, perdón, el... Donde está el... No, donde está la montaña más alta del mundo. El Everest. El Everest. El Everest. Entonces, ahí fue producto de ese movimiento de las placas tectónicas. Luego, en cuanto a los mares, que ustedes ya les he explicado yo que hay una diferencia entre mar y océano. Los mares son zonas del océano que están cerca de la costa y que en el otro extremo comparten parte del continente y no que hay otro continente al otro extremo. Me explico, por ejemplo, aquí en el mar de China, está China, luego el mar y otras islas que son de Asia. Japón. Sí, exactamente. Japón. Bailandia, Filipinas. Filipinas. Entonces, este se llama el mar de China Oriental. Está el mar Arábigo. ¿Puedo agarrar? En el mar Arábigo tenemos estos países y en medio está el mar, pero son parte del mismo continente. Entonces, cuando se habla del mar, se habla de una porción del océano que está dentro del continente. ¿Ok? Se forma parte del continente. ¿Y el mar Caspio? Dentro de los mares que está aquí, de los mares, es que recuerden que hay mares externos y mares internos. Aquí, por ejemplo, hay otro mar que es el mar de Ohotsk, que queda arriba del mar de Japón y está el mar de Bering. Está el estrecho de Bering que une a Rusia con Alaska. También está el mar de Bering que queda arriba. Para entenderlo mejor, es mejor ver en el Google Earth. Sí. Entonces, aquí, aquí, por ejemplo, está el mar Arábigo. ¿Vienes? Mar Arábigo. Entonces, sí. Aquí tenemos el mar. ¿Vienes? Aquí tendríamos el golfo de bengala. Permítame. Para los que no están preguntando nada, que si pueden apagar el audio, por favor, porque se escucha como raro cuando usted habla. Sí, yo lo voy a silenciar ahorita. Bueno, entonces este es el mar de China Oriental. Y aquí está el mar Amarillo. Y ustedes pueden observar que aquí está la península de Corea y aquí está China. Y en medio hay un mar, el mar Amarillo. Pueden ver que aquí está Japón y aquí está China. Y aquí en medio el mar de China Oriental. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el mar Amarillo. Y aquí está el mar China. Ahora, si ustedes me preguntan dónde está el mar de Barents, que mencionan ahí y el otro mar del Bering. Aquí pueden ver el mar de Bering en esta zona. Que es exactamente la zona que es por donde la teoría más aceptada, ¿qué pasó ahí? Según la teoría del poblamiento de América que vimos el año pasado, ¿qué pasó en esta zona? Que cuando, o sea, en la época, hay como los gemas, en la era glacial, el agua bajó y se podía transitar por Rusia y Alaska. Es correcto. Este es el estrecho de Bering. Por aquí, por esta zona, es donde pasaron, pasaron los antiguos indígenas y llegaron a América. Aquí ahora es un mar, se llama el mar de Bering. Pero antes, cuando estuvo la era glaciar, el periodo de la era glaciar, aquí estaba congelado. Y por aquí transitaron nuestros antepasados americanos. Ahí se le llama el mar de Bering. Toda esta zona. Y ustedes pueden ver que en esta aplicación uno puede ver el relieve oceánico y cómo se miran las fosas que hay del océano que dividen las placas. ¿La fosa de las marianas? Sí, la fosa de las marianas está más abajo. Y cómo hay dorsales mediooceánicas. Cuando vimos en clase, cuando estábamos en presencial, yo les hablé de que el relieve oceánico hay una cuestión que se llaman como montañitas, que se llaman dorsales mediooceánicas. Y estas son las que hay en el océano. Aquí en la aplicación se pueden ver. ¿Y existe la posibilidad de que esas dorsales, después de muchísimos años, suban y se conviertan en tierra firme? Sí, es probable. Como se ve aquí en estas islas, en algún momento fueron dorsales mediooceánicas y ahora son países. Bueno, entonces sigamos con la diapositiva. Y al final, ¿se pudo ingresar, David, o no pudo? Miro yo que se salió otra vez. Saber qué le pasó. No lo miro. Bueno, en cuanto a las islas, las islas que forman parte del continente asiático y que son las más grandes, no están en orden de la más grande, la más pequeña. Están en cualquier orden. Por ejemplo, está Ceylan, donde se ubica el estado de Sri Lanka, que es un país Sri Lanka. Sí, al sur de la India. Entonces, esa isla, en el mapa, ustedes la van a encontrar exactamente... Por la India. Ahí está. Esta es Sri Lanka. Esta isla de Sri Lanka es una de las más representativas de esta zona. Y ustedes pueden ver aquí. Tiene bastantes áreas protegidas. No se ve que sea muy poblada. Es de los países más budistas de Asia, ¿verdad? Sí. Sri Lanka. Entonces, la isla se llama... Ceylan. 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 Sí. Y el país que forma parte de esa isla se llama Sri Lanka. ¿Cuál es la otra isla que tenemos ahí? Una diapositiva. Tenemos Sumatra. La isla de Sumatra. Y ahí dice que se ubica Indonesia. Entonces, la isla se llama Sumatra. ¿Cuál de todas las islas es? Porque hay un montón de islas de Indonesia. Ahorita le tengo. Sumatra es esta isla de aquí. Si les puedo... Dejar un estampado ahí, una línea. La isla de Sumatra es todo esto. Borneo es la grande, ¿verdad? Sí. Esta isla de Sumatra. Como pueden ver ahí, dice Sumatra septentrional, que es la parte más al norte. Luego está Sumatra occidental y Sumatra meridional. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué significaba meridional? Más al sur. Más al sur. Entonces, esta isla forma parte de un país que se llama... ¿Cómo se llama el país? Indonesia. Que son un montón de islas. Son un montón de islas. Bueno, y la otra isla que nos mencionan es Java. Que también es parte del mismo país o estado llamado Indonesia. O sea que este país, Indonesia, está compuesto por uno, dos, tres, cuatro, cinco islas grandes. Y un montón de chiquititas. Sí. Entonces, cuando un país está compuesto por varias islas, se le llama archipiélago. Archipiélago. Es lo mismo que pasa con Japón. Japón es un archipiélago. Y lo mismo pasa con Indonesia. Y con otro montón de países asiáticos y de oceanía. Y Corea también es un archipiélago. No. Corea es una península. No, no. Bueno, sí. Pero lo que pasa es que Corea también tiene una isla. Que es la isla Yeju. Y entonces, como que... Pero lo que pasa es que, para responderle a su pregunta, Corea está... Corea está adherida al continente. Sí, adherida al continente. Nosotros aquí en Honduras tenemos a Islas de la Bahía. Pero no significa que nosotros seamos archipiélago. Tiene que ser un montón de islas. Para ser archipiélago tiene que estar conformado por muchas islas. Y ya. Sí, y estar separado del continente. Por ejemplo, Filipinas. Mira Filipina. Filipinas. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Filipina es un archipiélago. Está formado por un montón de islas y está separado del continente. Indonesia es un archipiélago. Aquí está Indonesia. Pero mira, Indonesia forma parte de Sumatra, Java, Borneo, Indonesia. Si ven, esta es la... Se llama Celebes, a esta isla. Celebes, Java, Sumatra, Borneo. Y entre otras... Y ese montón de islas chiquitas que hay por ahí. Es un montón de islas. Todo parte de Indonesia. Pero todo esto que ustedes ven es Indonesia. ¿Y dónde está la capital de Indonesia? Ahorita lo vamos a buscar. Jakarta, profe. Ok, vean ustedes que Indonesia hasta el mapa tuvo que separarse para enseñarles todo cómo es de grande Indonesia. Todo esto es Indonesia. Todo lo que está en rojo. Que está todo separado. Sí. Todo lo que está en rojo. Y como dijo mi amigo por ahí, es Jakarta. Pero para que sea un archipiélago, como le digo, tiene que... Tener varias islas. O sea, sí. Y no tiene que estar conectada a un continente. A un continente, sí. Correcto. Ahora, el otro archipiélago que le estaba enseñando que era la Filipina, está formado por varias islas. Entre ellas están Mindanao y Luzón. Que sería el archipiélago de Filipinas que está aquí arriba. Aquí pueden ver ustedes que está Luzón. Esta isla que se llama Luzón. Y Mindanao que son estas islas del sur. Estas. Luzón es la más grande. Pues ni tanto. Comparado con... Con estas islas de aquí como Mindanao es relativo. Es grande. Entonces, miren. Aquí está Luzón y aquí está Mindanao. Estas son las islas más grandes que pertenecen a... el país de Filipinas. Pero Indonesia, como vieron, es una cuestión monstruosa. Gigantesca. Sí. Bueno, entonces, para ir... Miren, la aplicación me dijo que ahora tenemos 8 minutos. Entonces, vamos a tener que avanzar. Luego estaría... Hainan, al sur de China. Formosa. Formosa es el nombre de la isla. ¿Y el país cómo se llama? Se llama Taiwán. Se llama Taiwán. Aunque algunos dicen que la isla se llama también Taiwán. Es que Formosa era su nombre colonial. Sí. Los que no quieren aceptar que Taiwán es un país independiente, entonces le dicen Formosa. Aquí está la isla de Hainan, que es parte de China. Esta. Esta es la isla de Hainan. Y la isla de... Está bastante cerca. Sí. Y la isla de Taiwán, que cómo se llama la isla, se llama Formosa. O sea, la isla se llama Formosa. El país se llama Taiwán. ¿Ok? Taiwán. Y... luego estarían... las islas que corresponden a Japón, que es Hokkaido, Kyushu y Honshu. ¿Ok? Entonces esas serían islas bien representativas de Asia. Ahora, dentro de los sistemas geográficos, pues ahí se van a encontrar con varios montes. El más representativo, el más grande y el más famoso es el que es el más alto de todo el mundo, que es el monte de los Himalayas. Ahí se encuentra el pico más alto de la Tierra, que es el monte Éveres. Entonces, no vamos a poder terminar de ver todo, pero por lo menos quiero que miremos bien en el mapa cómo se mira el Éveres. entre T. Entonces, mi pregunta es, para ustedes, el Éveres, pero para ustedes menos Esteban, el Éveres existiría, para ustedes el Éveres existiría si la India fuera todavía una isla, ¿existiría el Éveres? No. Porque es una combinación prácticamente de varios países como Nepal y todo. O sea, está como que un nido en un punto, ¿así? No, pero no es por eso, es geográficamente. No es políticamente, es geográficamente. No, pues la verdad que no, porque igual si estuviera separado, tampoco tuviera territorio para poder seguirlo formando. Ok, es que miren, todo lo que la cordillera de los Himalayas es el producto de la fusión de la India con la placa asiática. Entonces, no existiría Monte Éveres, no existiría sin, si la India fuera una isla. Lo pueden ver desde aquí hasta el Monte Éveres. lo observan. Es chiquito, pero gigante. Es gigante y aquí se puede observar perfectamente todo lo que es los Himalayas. Está cubierto de hielo y es súper y tremendamente irregular. Y con Google Earth podemos verle casi hasta el último detalle. Es increíble. Y pensar que una persona que subió al Monte Éveres, un ciego logró subirlo. Y tengo entendido que muchas personas no lo han logrado porque mucha gente se ha muerto en el trayecto. Más bien en los Éveres dicen donde se murió aquel francés, miren ahí, en vez de irse por la izquierda y por la derecha. Toman como referencia los cuerpos. Miren, este es el pico más alto del mundo, el Monte Éveres. Bueno, jóvenes, entonces, miren, en la próxima clase vamos a continuar hablando de Asia. Espero no tener problemas con el Internet porque yo en la mañana tuve problemas con Octavo, entonces el Internet a veces es un poco inestable. Pero esta clase se desarrolló bien, entonces, no hay problema. Pero creo que a esta hora es mejor para dar la clase. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, mucho mejor. Por la tarde. Sí, bueno, entonces tomaré la sugerencia. Gracias por haber asistido y espero que en la próxima clase también estén. Johan solo logró estar hasta el final, creo, ¿no? ¿Hubo problemas para conectarse? Johan, ¿está desde el celular? No. Yo creo que no se le escuche. Creo que no tiene micrófono. Sí, creo que no lo tiene activo. Bueno, por la computadora no pude. No pudo. Bueno, pero no se preocupe. Yo voy a dejar el video subido ahí en el grupo para que mire el comienzo de la clase. Bueno, pues entonces ahí cuídense, pasen una buena tarde y estamos pendientes. Ahí voy a mandar el video más tarde. Gracias, profe. Saludos a todos. Gracias. Gracias.